Están buscando un poquito de esa atención, cada quien está compitiendo, pues entonces en qué cabeza cabe, que yo voy a tener relevancia, que yo le voy a arrancar a coger el piso a esto, subiendo una vez a la semana. A través de esa consistencia tú vas encontrando tu identidad, a través de esa consistencia tú vas entendiendo lo que funciona y lo que no funciona. Que más del 90% de la gente que crea contenido no sabe una puñeta del algoritmo. ¿Qué dice, qué dice, qué dice, qué dice mi gente? Sí, oye mi gente aquí estamos en un segmento especial, yo siempre estoy en segmentos especiales, me gusta esto de, no sé, de ser algo siempre distinto, siempre algo que sea divertido, fuera de lo monótono. Y de verdad que quiero comenzar este año, yo sé que ya llevamos unos días, pero es la primera vez que nos sentamos a crear contenido ahora en el 2024. Y este episodio va a ser de los primeros que está saliendo en el 2024, en que dice mi gente podcast. Quiero empezar el año agradeciéndote a ti que te suscribiste a nuestro canal en el 2022 o en el 2023. Gracias por el apoyo, gracias por todo lo que nos aportaron durante todo este año pasado, el crecimiento que vivimos, pero realmente este año venimos a impactar la vida de la mayor cantidad de personas posibles a través de esta plataforma. Así que te agradecemos tu suscripción, tus comentarios, tus likes, que le dejas la campanita para las notificaciones y que este contenido, el algoritmo lo sigue impulsando para llegar a más y más personas. Tenemos como meta este año llegar a 100.000 suscriptores, así que lo estoy diciendo hoy como Forcing Function, charabé a Carlos Figueroa y a nuestro colega José Galíndez que me enseñaron esto para lanzarlo al público y para que lo sepan, aquí lo estamos diciendo empezando el año. Así que nuevamente gracias, apoyennos en esa misión, compartiendo este contenido con la mayor cantidad de personas posibles. Y bueno, hoy traigo un segmento corto y preciso con una persona que obviamente ya estuvo aquí antes, pero ameritaba traerlo nuevamente, porque se acerca un evento con él aquí en Puerto Rico, junto con también las personas que ponen parte de nuestro equipo de trabajo, las personas que producen nuestros eventos, que producen este podcast, shout out que están detrás de la cámara a Nexus Studios. Pero realmente va a estar siendo llevada a cabo por este colega que van a estar escuchando ahora en los próximos minutitos. Él como creador de contenido lleva ya prácticamente unos dos, tres años en el campo. Se ha destacado como uno de los creadores de contenido en Puerto Rico, fortaleciendo su marca personal y no solamente su marca personal, sino que también junto con su hermano Brian Nelson, que es parte de nuestro círculo también, en su página oficial de Dribble Bros. Yo creo que combinado ya han alcanzado millones de seguidores y millones de views en general. Así que vamos a darle un fuerte, 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 fuerte aplauso hoy, mi gente, a tío Dani. ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! No, tírame, tírame el tuyo. ¡Sube! ¡Viene, viene, viene, viene! Pues fallar, brother. Papá, ¿cómo te sientes, mi bro? Brother, súper entusiasmado. Yo creo que en esta etapa de creador de contenido yo jamás visualicé hacer lo que estamos a punto de hacer este domingo. Realmente nunca estuve en el panorama, pero en realidad gracias a tener, estoy en gratitud eterna por el círculo, porque gracias a tener las personas correctas en mi entorno, me expandieron mi visión, me hicieron lograr que un evento como este conectara con el propósito que tengo. Y sé que a mucha gente le hace falta, ahora entiendo que a mucha gente le hace falta la información que vamos a estar dando este domingo, por eso lo hacemos y, mano, súper entusiasmado. ¡Bello, brother! So, hoy obviamente quiero, porque la última vez que tú estuviste, que eso fue hace casi un año atrás, cabrón, ¿te acuerdas? Bueno, exacto, primero estuve por mi parte, después vine con Brian en enero 2023. Que fue antes de lesionarte, cabrón. No, no, fue antes de operarme. Ah, exacto, pero nosotros, ¿te acuerdas que la habíamos grabado el día que te lesionaste? Y la tuvimos que mandar a la verga y volvimos a regrabar. Literalmente. ¡Guau, cabrón! ¿Eso ha pasado? ¿Cuánto tiempo tú llevas desde operar? Estoy a punto de cumplir un año, eso fue antes de operarme. ¿Eso fue 2022? Y en aquel entonces, Dribble Bros apenas tenía que 30 mil seguidores. ¡Guau! ¿Y en un año cuánto tienen ahora combinado? Bueno, entre todas las plataformas asciende a las 560 mil seguidores. Entre TikTok, YouTube, Instagram. Con Dribble Bros nada más, así que... Poderoso. Y tío Dani, obviamente que en TikTok fue tu plataforma principal. ¿Cuántos seguidores tienes en TikTok? Sobre 160 mil. Bello, bello. Y obviamente, yo sé que han tenido millones de vistas entre todas tus páginas en las diferentes plataformas. En los últimos quizá uno o dos años. Y mencioné millones de seguidores porque, bro, te estamos viendo por tu verdad. Esa es la verdad, correcto. Sabemos que... Y el que entiende ese idioma y ese lenguaje, sabemos que eso es algo que está hecho. Pero, bro, yo quiero hoy aportarle valor a todas las personas. Que tú sabes que aquí, la gente que nos sigue son emprendedores. Muchos son traders. Pero al final del día, también, muchas personas que son emprendedoras de diferentes nichos consumen este canal. Y yo creo que al final, inclusive, los traders quieren también crear contenido para inspirar a otras personas. Y para darle un propósito a lo que están haciendo más allá del dinero. Porque, obviamente, tú y yo y muchos de nosotros en el círculo sabemos que lo que mueve una persona no es el dinero. Es el propósito. El dinero es una consecuencia. Y hoy, quiero llevarle valor a esas personas que a lo mejor quieren hacer contenido, pero no se lanzan. ¿Por qué tú crees? Te pregunto. Primero de todo, ¿por qué una persona debería considerar la creación de contenido como carrera, bro? ¿Tú crees que esto es algo que realmente es necesario? ¿O qué le puedes decir a una persona que es emprendedora, que tiene su negocio, que a lo mejor está en el campo de las ventas, o tiene un restaurante, o quiere impulsar algún tipo de emprendimiento, o inclusive a las personas que viven en las inversiones? ¿Cuán necesario? ¿Tú lo ves como algo que realmente es necesario? Bueno, yo diría que primero hay que entender que hace décadas, ¿cómo corría la cosa? ¿Quién tenía el control de los medios? Estamos hablando que, tú las puedes enumerar, Disney, CNN, NBC, estas cadenas. Y las cadenas televisivas más grandes, exacto. Eran quienes tenían el control de llevarte el mensaje que... En TV, ¿se acuerda? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Literal! Entonces vemos que ellos son los que tienen el control de los medios, de la atención de la gente. La atención de la gente, esa es la palabra, claro. La palabra, la atención de la gente. Por ende, los cientos de millones y hasta billones de dólares que corrían por eso, llega porle que ya para el 2011, y vemos que todo el mundo tiene en su control acceso a una cámara. A través del mismo, tú puedes crear. Y como todo ha evolucionado, ya ese control que tenían ellos antes no es el mismo. Ahora todo el mundo puede tener una cámara y crear una pieza de contenido. Y no tan solo eso, ¿dónde está la atención de la gente hoy? En las redes sociales. Aquí está la atención de la gente. Entonces, obviamente, para lo que viene siendo tu público, es una obligación. Tú tienes que tener presencia aquí, si es que tú quieres relevancia, si es que tú quieres ver, si es que tú aspiras a cosas grandes. A llegar a un público mayor. Ajá, porque a lo mejor si hablamos a las masas, y alguien me lo comentó en un video, ah, pero tú hablas como si todo el mundo tiene que crear... Claramente, no todo el mundo, pero yo me dirijo a ciertas personas, a un público en específico, que no quiere a lo mejor vivir una vida cotidiana. Y si tú quieres crear tu marca personal, si tú quieres elevar tu negocio, tu presencia, y todo lo que eso conlleva, 100% tienes que estar en las redes. No hay de otra. Exacto. Y al final del día, es como tú dices, por ejemplo, yo lo veo de esta manera. En los canes de televisión, por lo general, antes tú pagabas miles de dólares por tener exposición. Porque ahí era donde estaba la atención de la gente. Ahora, como la atención de la gente está en las redes sociales, ¿qué va a pasar? La gente te va a pagar dinero a ti por tú exponer sus marcas y por tú exponer... Obviamente, tú crecer tu medio, que es tu cuenta, tu perfil en las redes sociales, te puede poner en una posición de monetizar. Eso que también desde un punto de vista como carrera de emprendimiento, es una carrera. Y eso es, desde el punto de vista que lo dices, eso a lo mejor se puede visualizar más un influencer. Porque sí, si tú tienes la atención de la gente, pues como consecuencia van a venir marcas que quieren posicionarse con lo que tú has creado. Pero si nos dirigimos al público que vienen siendo los emprendedores, inicialmente enfócate en tener la atención de la gente para que con eso, sin depender de ninguna marca, pues ya tú jalas. Porque tú cuentas con los productos, tú cuentas con los servicios para que con la validación de redes sociales, tú monetices. Y yo entiendo que ahí está el gran poder. Por ejemplo, la mayoría de la gente, y tienes toda la razón, no es que, claro, cuando tú eres un influencer, llegan los deals. Eso es un extra. Eso es un extra. Pero que tú no tienes que esperar llegar allá para monetizar tus redes sociales. Y ahí es donde llega lo que tú dices. Porque, por ejemplo, yo creo que, mano, tú puedes ir, negocio por negocio hoy en día, y yo creo que el problema principal de todos los negocios que a lo mejor no están todavía teniendo resultados que quieren es la falta de clientela. Porque yo creo que si hay un buen problema para una empresa es que tenga demasiado cliente. Como que ya no damos abasto. Pues es un buen problema. Excelente problema. Pero ese no es el caso. El problema de la mayoría de los restaurantes, de los negocios, es me falta clientela. Pues, cabrón, ¿cómo llegamos a más personas? Redes sociales, contenido, que ahí es donde entonces entra lo que estás diciendo. Pero, yo quiero entonces ahora dirigir, ya estamos detectando la necesidad de la creación de contenido. Pero, ¿por qué entonces? Porque yo he detectado algo. Yo he visto que cuando se trata de este tema de la creación de contenido hay un montón de mitos, hay un montón de tabú, de miedos. Como que la gente no arranca. ¿A qué tú crees que se deba esto, bro? ¿El cual tú crees que quizás es el error más común que tú has podido ver en la gente para no comenzar a crear contenido? O que empieza, pero no saben que la están cagando. Y hablamos en ese espacio en particular es la falta de consistencia. O sea, cuando yo inicio, este era mi patrón de pensamiento. Ok, yo estoy entrando, yo lo vi como profesión de primero. Estoy entrando a una profesión en la cual ya hay miles de personas participando, están buscando un poquito de esa atención, cada quien está compitiendo, pues entonces en qué cabeza cabe que yo voy a tener relevancia, que yo le voy a arrancar a coger el piso a esto subiendo una vez a la semana. Y cuidado. Es que eso no tiene sentido. Total. ¿De qué manera yo voy a competir con gente que ya tiene solidez, que ya tiene su público, que están posicionados, si solamente subo una vez a la semana? Yo dije mínimo, tengo que subir una vez al día. Ok. ¿Ese fue tu patrón de pensamiento o tú empezaste? Correcto. Entonces se fue validando cuando fui siendo intencional en cuanto a especializándome en el aspecto técnico, en el 5%. Pues yo veo que los que te hablan de eso te lo confirman, hay que subir a diario. Ok. Y pues si venimos a ver, eso es, y aparte de, no logran, muchas veces a lo mejor comienzan por el high, de irme viral o porque a fulanito se fue viral con un video y yo quiero eso. Qué duro. Y eso no es razón suficiente para poder. Eso le pasa un montón de, sí, después le intentan un mes como mucho y ningún video se le fue viral y se desaniman. Pero no hay un propósito detrás de lo que tú estás haciendo, no hay algo significativo que valide el tú querer tomar esto en serio, el tú tomarlo como una profesión y todo, pero si tú miras, inclusive, hay gente que logra un público, hay gente que logra alguna relevancia y de repente tú ves que se quitan, porque se quitan, no hubo propósito, a lo mejor quisiste empezar y a lo mejor tenías una buena personalidad, a lo mejor eras atractivo, atractiva, pero si no hay de propósito o una razón de ser detrás de lo que tú estás haciendo, pues claro que se rajan, lo he visto una y otra vez, pero todo aquel que comenzó con un plan de acción, había una meta, inclusive, y como me pasó a mí, yo empecé por X meta y en el transcurso me di cuenta de la responsabilidad que conllevaba tener la atención de la gente, ser un verdadero influencer, porque la definición de liderazgo es influencia, pues estoy siendo un líder, entonces con Drill Bro estoy llegando a los chamaquitos, eso ya es una responsabilidad bien grande, no para nada, pero entonces cuando tú sumas eso y trabajas por el propósito, a consecuencia, dinero, el cumplimiento de tus metas. Exacto, pero bro, la caja de área es un punto bien poderoso, porque mucha gente empieza a crear contenido porque se quiere pegar, literal, y cuando se pegan se sienten, es como la fama de los artistas estos, me siento vacío, porque no había un propósito, entonces cuando tú te pegas solamente porque esa era la meta, a lo mejor en el camino puedes encontrar un propósito y tratas de buscar qué carajo voy a hacer ahora, pero en el caso tuyo, y quizás por tu filosofía y lo que tú compartes es antes de empezar tienes que entonces saber cuál es el propósito para crear contenido, bello, y tú crees entonces que tiene mucho que ver eso, la falta de un propósito a la gente y por eso no arrancan o por eso no tienen inconsistencia o por eso y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y porque a lo mejor es una meta efímera, es que no hay una meta, no hay un propósito, si no entiendes lo que es propósito, no hay una meta que sostenga lo que se requiere para verdaderamente lograrlo, o inclusive, se empiezan a comparar en el sentido de que, si tú que eres dueño de negocio y de repente sube un video bien intencionado y a lo mejor agarró 300 views y tú ves eso y te comparas con el que está viral y todo eso, esta mierda la voy a archivar, coño, tú no sabes si entre esas 300 views hubo, estuvo tu cliente ideal, eso yo se lo digo a los dueños de negocio, o sea, no todo video se tiene que ir viral, si con un video bien hecho, 500 views y en ese 500 views está ese cliente que con su relación te va a cambiar la vida, te va a traer más, ya lograste el objetivo, cabrón, y no solo eso, by the way, dime qué piensas tú de esto, yo pienso 100% igual, pero inclusive, voy a suponer que el video cogió 500 views, cabrón, tú estás posicionando tu producto frente a un grupo de 500 personas, júntate 500 cabrones en un salón y presenta tu producto, dime si eso no tiene un valor, brother, pero la gente ve 500 views y piensan que es un pastelillo, ¿entiendes lo que te quiero decir? Piensan que si no se les va a virar para allá para 100 mil, pero no brother, obviamente tú estás llegando a un público, eso va a ir donde entra el que si tengo un propósito definido, una meta, voy a estar dispuesto a pasar ese proceso de seguir persistiendo a pesar de que no esté teniendo los resultados. Y porque a través de eso, pues tú estás, y como yo siempre hice con Brian por mi cuenta separado personal, yo estaba pendiente al final de la película, tú tienes propósito, tienes claro por qué lo estás haciendo, el pastelillo que hiciste al inicio, es como aprendimos recientemente, tú cometiste 10 pastelillos, uno se emociona, hay gente que se frustra, está el que se emociona porque dices, por ahí no es, estoy cada vez más cerca a mangar el caballito este, casi yo lo decidí. Y a ti te pasó de esa forma, ¿verdad? Porque tú no arrancaste sabiendo, tú empezaste y en el camino encontraste, espérate, esto no, esto sí, esto no. Correcto, a través de esa consistencia tú vas encontrando tu identidad, a través de esa consistencia tú vas entendiendo lo que funciona y lo que no funciona, lo que no funciona porque lo intentaste varias veces y definitivamente te diste cuenta que no hay break, pues se engaveta, pero entonces vámonos, entonces, ah, esto funcionó, lo que funciona se repite y esa fue una de las cosas claves, yo vi que le di con algo y yo seguí haciéndolo y yo seguí haciéndolo y yo seguí haciéndolo, esa fue la clave de Caby Lane, ¿sabes quién es Caby? No. ¿El qué hace? Ah, ya, 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 sí, sí, el tregoñito. Él la pegó. Exacto. Está ahora con la marca. Está con huevos. Pues él la pegó. Con eso. Con eso. Y seguí haciéndolo, y haciéndolo, y lo espectacular de eso es que él no habla. Que es el idioma. Al no hablar, las expresiones son un lenguaje universal. So que el tipo lo entienden en la China, en Portugal, toda Europa, Asia, español, inglés, todos los idiomas. Viral, cabrón, global Y fue por TikTok Sí, fue por TikTok y fue por simplemente Literal Qué máquina, bro Así que también quizá en el proceso De tú intentarlo Y aquí, ¿verdad? Voy a decir un patrón de pensamiento Y quiero tu insight En el proceso de tú intentarlo, inclusive Yo me atrevo a decir que quizá él ni sabía Que esa mierda era lo que iba a hacer, ¿quién es él? Él a lo mejor hizo un montón de cosas que no eran Oye, es verdad, porque antes Yo vi, yo porque yo quería estudiar O sea, esto es una historia de éxito Yo dije, déjame ver qué carajo Hacía este tipo antes Y entonces cuando yo miro para abajo Él hacía otro estilo de video Eran cómicos Y creo que llegó a hablar en uno que otro Pero entonces él fue Sumamente inteligente en cuanto a la que La pegó así, después tú ves el resto de los videos Era el mismo concepto Era lo mismo Y yo ni, por ejemplo, y la gente lo conoce es por eso No se acuerdan de los pasteles, ni saben los pasteles Que llegó a hacer Y yo creo que mucha gente no empieza porque tienen miedo a pastelillar Por si acaso Contexto Porque hay gente que son de otros países que no son de Puerto Rico ¿Cómo tú explicarías qué es hacer un pastelillo? ¿Qué es pastelillar? Pastelillo, creo que una porquería Yo creo que es una chuleta Una barquilla Todas son bien de Puerto Rico Sí, bueno, nosotros utilizamos Una comida distinta Para hablar de una mierda No, pero eso es como cuando la cagas Como hacer algo que es bien trili, bien porquería Que no funciona Pero muchas veces la gente pone el miedo A que Diablo, y si lo que hago a la gente no le gusta Pero es que necesitas hacer cosas que a la gente no le gusten, ¿verdad? Tú llegaste a hacer pastelillos, cabrón Muchos Y muchos O sea Yo, DH Going down on memory Me voy a dar un ejemplo Uno, 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 exacto Trens Los trens Ya Los bailecitos Uno que otro bailecitos Zángano Déjate hacer bailecitos, cabrón Sí, pero eso está archivado No intentes buscarlo que no lo vas a encontrar Ya, 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 ya Cabrón, yo me metí Paréntesis Yo me metí al TikTok de Daniel Camero, cabrón Y él tenía unos contratos El mentor Pero entonces hubo bailecitos Y hubo de todo Y cometí uno de los errores Fundamentales de la mayoría Que era que no establecí un nicho en específico Yo estaba tratando de hacer todo Y a la misma vez no llegaba a ningún lado Porque no le estaba dando alimento al algoritmo So, bro, para Y obviamente este episodio sabes que queremos ser breves Pero esta pregunta no se puede escapar Antes de ir cerrando y hablar del evento Que quiero enfocarme en eso ahora Pero Estaba hablando de uno de los errores más comunes Para los creadores de contenido Que nos están escuchando Ya sea que están empezando Ya sea que no han empezado Pero quieren empezar Ya sea que llevan un tiempo ya Pero a lo mejor sienten que la están partiendo Y no se están dando cuenta ¿Cuáles según tu experiencia Son los errores más comunes? Si me puedes mencionar Algunos Que tú has visto a la hora de crear contenido En Puerto Rico Si eres creador de contenido Yo creo que tú tienes que expandir tu horizonte Yo digo que hay muchos que están en la película 100 por 35 Como que la estoy rompiendo aquí Y tú los ves Y es pero caballito El mercado hispano O sea Driver Bro La meta de Driver Bro No es ser La 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 cuenta de entretenimiento En los sectores más dura en Puerto Rico Ya lo somos Es el mercado hispano entero Es llegar a más gente Es que con esto Literalmente Tú puedes cambiar tu vida Para siempre De una manera Impresionante O sea Pero están pendientes Están Claro Tienen unas metas muy pequeñas Wow Por ese lado Como que aspira más Mira más allá de tu horizonte O sea Aquí está chévere Aquí tú empiezas Puerto Rico es parte de tu identidad Todo chévere Pero Hay más allá Claro Y cuando tú tienes un propósito Por ejemplo Con el propósito que teníamos nosotros Nos dimos cuenta No No es que solamente los chamaquitos de aquí Son los chamaquitos de México Son los chamaquitos de Colombia Que allá hay más escasez En muchas otras cosas Sí 100% Yo creo que A nivel local Eso es Lo más que he visto En cuanto a errores Y más bien ¿Te refieres a creadores de contenido establecido O en general? No, no, no En general En general Exacto Típicos errores Que un creador de contenido comete O una persona que está tratando De crear contenido Digamos que no es que Ya está bien posicionado Está tratando de posicionar Si no sabe que está cometiendo Los siguientes errores Yo diría que Que pues A lo mejor no entiendes Cómo el algoritmo Funciona Es entender los básicos De cómo realmente Agarrar la atención de la gente Cómo tener un gancho atractivo En tu video Cómo ser eficiente Con el tiempo Entendiendo cuál es el componente Más importante Para que el algoritmo Te siga compartiendo Es entender el lenguaje De lo que es Un contenido efectivo Eficiente Para que así pues tenga Porque muchas veces La gente lo hace Por su propio criterio No por tu propio criterio Estás pastelillando Yo me atrevo a decir Es que yo me atrevo a decir Que más del 90% De la gente Que crea contenido No sabe una puñeta Del algoritmo Y yo simplemente Esto me gusta Lo voy a subir Exacto Pero no Exacto No hay una estrategia No es lo que te gusta Es lo que El que está detrás de la cámara Yo siempre he dicho Para el carajo Lo que a mí O sea Yo estoy buscando Me pongo en los zapatos Del que está aquí Al otro lado Y quién lo va a ver Cómo yo puedo retener la atención Me conozca O no me conozca Entonces hay ciertos Componentes claves A la hora de crear Que tú Te permite Que ese porcentaje De personas Que se van a retener A ver tu video Así sea So brother Una pregunta Y eso me va a llevar A hablar del evento Cualquier Escúchala bien Cualquier persona Que lo decida Puede Estratégicamente Decidir Viralizarse Sí Sin duda 100% Cualquiera Cualquiera Hay una estrategia Para eso La hay Y no es tan solo eso Es que O sea Si tú miras Por ejemplo Vamos a tomar en perspectiva Los creadores de contenido Actualmente en Puerto Rico Bodylicious Body Es un tipo Que Dímelo Corillo Bucutu Que está pasando Vamos a hacer ¿Me entiendes? Su personalidad Es muy distinta A lo mejor a mí Claro Pero conecta Siempre y cuando Tú seas genuino A tu persona A tu ser Y tú lo expongas De manera correcta Sabiendo Cómo es lo que funciona Cómo es Qué es lo que el algoritmo Dice Si esto me gusta Y a la gente Le está gustando Pues sí Si te mantienes genuino Y operas De la manera En que se supone Para que sea un contenido Exitoso Sí Cualquier persona No hay duda En mi cabeza Para eso O sea que Cualquier persona Que nos esté viendo aquí Realmente puede aprender Una estrategia Unos pasos Un sistema Que lo puede llevar A duplicar Triplicar Probablemente O inclusive Exponencialmente Crecer su base De seguidores En las redes sociales Vamos a hablar Vamos a hablar de eso Tu respuesta fue Sí Cualquiera Eso está cabrón Viene un evento El domingo En el evento El domingo La gente Puede aprender eso O qué va a pasar El domingo En este evento Porque alguien Que está escuchando Esta pieza de contenido Tú le invitas Digo aunque obviamente En el momento En el que esto Se está grabando Y probablemente subiendo Ya va a estar soldado Yo no sé si vaya a estar soldado Ya Pero si quedara en espacio Yo creo que Antes de grabar La grabación Quedaba menos de 20 Si no me equivoco En el momento De grabar Esta pieza de contenido Si lo estás viendo Y queda en espacio El link va a estar aquí En la descripción O en la página De Instagram Por si acaso Si se va a soldado Pues está la opción virtual Exactamente Correcto Que si eres de Latinoamérica Puedes comprar tu ticket online Que creo que está en 25 dólares Y puedes verlo Pero porque alguien quisiera Porque alguien quisiera Verlo online Si nos sigue Fuera de Puerto Rico O porque alguien Se haría cita Inclusive allí presencial Para este evento ¿Qué va a pasar allí? Porque Número uno Yo desde mi perspectiva Entiendo lo que la gente necesita Y en base a lo que la gente necesita Si es una prioridad para ti Esto Tener presencia Aumentar tus ventas Tu marca personal Lo que sea Pues te vamos a dar eso Nosotros estamos conscientes De lo que la gente necesita Gracias a Dios Me van a acompañar personas Con resultados So que no te estamos hablando Muchas de las personas Que su nicho es eso Ayudarte a crecer en las redes No tiene O sea Te aman en base a teoría O sea Aquí viene un creador De contenido Que ha decidido Expandir sus horizontes Para darle algo más A la gente Claro O sea Y ha sido Desde un ámbito personal Driver Bros Con las diferentes personas O sea Son todos nichos distintos Uno no tiene que ver Nada con el otro Y todos han podido Tener éxito Y tú lo has comprobado 100% Todos han podido Tener éxito No es casualidad Entonces Si verdaderamente Para ti Es un deseo En este año 2024 Tener éxito en las redes Vamos a darte Lo que necesitas Bello Obviamente Allí va a estar Digo No sé si quieras aprovechar Yo sé que la gente Te lo puede ver en tus redes sociales Pero ¿Quién va a estar De invitados en el evento? Bueno pues ya anunciamos Que Vaquita Vegana Mi alumno Más grande Y una de las historias De éxito Más impresionantes En todo el mercado hispano Cuando se trata De creación de contenido Va a estar allí Compartiendo con nosotros Va a estar J.R. Hacks Que tiene un testimonio Muy particular Y pero sobre todo También Resultado Aquí no te vamos a hablar Meramente De teoría Y de lo que entendemos Que funciona O inclusive De lo que funciona Pero yo no he hecho Que funcione para mí Exacto No todos hemos hecho Que funcione Para nosotros Lo que vamos a enseñar No es que lo vimos Es que lo hicimos Y ahora te lo vamos a enseñar Correcto Me va a acompañar Mi hermano Mi Dribble Bro Brian Nelson Tenía que estar allí Puñera Claro Vamos a tener Información de valor De parte De los que están dirigiendo Este podcast Nessu Studio Van a estar allí Con nosotros Sube 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 Ya lo vayan los muchachos Último Y no menos importante Elías Valentín Sube So que ahí yo creo Que con ese Ese rundown Hay un dream team Bien brutal No y yo sé que Que obviamente Si estás viendo este contenido Probablemente ya viste el anuncio Allí voy a estar también participando Llevando un mensaje Porque al final del día Y tú lo sabes Bro La técnica Que se va a compartir Hasta cierto punto En el evento Puede estar bella Pero si tú no trabajas La mentalidad que se necesita No va a pasar nada Porque el 95% del éxito Depende de lo que está aquí Entonces ahí voy a compartir Un poquito con ustedes Llevando un mensaje Para que Si tú realmente Quieres lanzarte este año A crecer en tus redes sociales Tengas esa gasolina Que se requiere para ir a hacerlo Plus La parte que va a compartir Que es la estrategia Tío Dani Yo creo que va a ser Un evento bien completo Bro Donde la gente va a poder salir Preparada Con un enfoque Con un plan de acción Dirigida Y con claridad De que cosas tiene que dejar De hacer de una vez por todas Porque yo creo que La gente está inconscientemente Incompetente En cuanto a lo que La están cagando Y por lo menos De este evento Van a salir consciente De wow Espérate Ya sé que no tengo Que seguir haciendo Y ahora sé lo que Sí tengo que empezar a hacer Y me encantó tu respuesta Porque yo creo en eso Y por eso lo pregunté Yo estoy 100% de acuerdo Y si me permite Ahora dirigirme al público Yo quiero que tú Que me escuchen Lo entiendas Yo estoy 100% de acuerdo Que cualquier persona Que lo decida Puede viralizarse Puede viralizarse Y puede acaparar Una audiencia Grandísima A través de las redes sociales Si sigue Los principios Las técnicas Y las estrategias Que Tío Dani Enseña ¿Por qué? Porque este hombre Se ha dedicado a estudiar El algoritmo Que es el que determina Si tú te vas a viralizar O no Entonces Que yo sé que tú No lo vas a querer decir Porque Claramente A pesar de su personalidad Es una persona Que lo caracteriza Su humildad Pero la persona Que está detrás De mi página De Instagram Es Tío Dani Y desde que empezaste A trabajar mi página Duplicaste mis seguidores Casi ya que los triplicamos Y no solo eso Mi cuenta Creo que estás trabajando La cuenta de Daniel Camero También La de Vaquita Vegana Ya lo mencionaste Le diste los tips También a Jer Hacks El año pasado Él tenía mil seguidores Ahora mismo creo que tiene Casi 40 O más de 40 40 La tienes que vivir Tenía 46 46 Cabrón Ya me va a pasar Mira lo que hace Literalmente Hiciste lo que hiciste Con la página De Dribble Bros Le diste tus tips También a Daniel A Dionel Perdóname A Dionel Duros Que estaba Haciendo un movimiento Súper bonito De dar Y a muchos de nosotros En el círculo Yo lo que creo Es que tú has demostrado Que no importa el nicho Porque todos Hacemos cosas distintas Crédito Mentalidad Relaciones de pareja Alimentación El mago Del trading Y cada uno de nosotros Aunque hacemos cosas distintas Todos hemos fortalecido Nuestra presencia En las redes sociales Gracias a Tío Dani Que es la mente maestra Detrás de todos nosotros En el círculo Así que si tú quieres aprender Cuáles han sido los secretos Que nosotros hemos aplicado Para crecer en nuestras redes sociales Social plug El domingo Con Tío Dani PR So brother Despídete ahí de la gente Dile que pueden esperar De último Si algo Cualquier mensaje final Para despedirnos Y nos vamos De esta pieza de contenido Brother Nada 14 de enero Social plug Te vamos a dar Lo más importante Lo que verdaderamente Necesitas A un nivel técnico Pero sobre todo También A un nivel Espiritual De ser O sea Te vamos a dar Lo más importante Y cuenta Que este servidor Lo va a dejar Todo en tarima Vamos a Como siempre decimos El principio De la milla extra Vamos a dar Vamos a dar Más de lo que O sea Lo que viene siendo El costo del boleto El valor Va a ser increíble Así que te espero el 14 Y me consta Gente Ya saben Este domingo 14 de enero Arrancando el año Para que el 2024 La gente pueda decir Rompí el año Crecí mis redes sociales Y créeme Crecer en tus redes sociales Puedes representar Crecer tus ingresos Crecer tu empresa Crecer todo O sea Literalmente Crecer tus redes sociales Hoy en día Puedes representar Demasiado Así que brother Gracias por el tiempo Estén pendientes Que vamos a estar Haciendo varios Anuncios importantes En las próximas 48 horas Para que no se los pierdan Sobre este evento Y allá los vemos En el Hotel Sonesta ¿Verdad que sí brother? Hotel Sonesta Correcto Antiguo Intercontinental Bello 12 a 5 el horario 12 a 5 Los que sean VIP Recuerden A las 11 de la mañana Tenemos una hora Networking Bello Para así de la mano Con todos los speakers Con el círculo Socializar Vamos a socializar Contestar preguntas Conversar Y luego Vamos a ser bastante Precisos con el tiempo Para respetar 2 a 5 A darlo todo Bello 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 Así que Si quieren más información Tío Dani PR En Instagram Igual Obviamente Pueden seguirlo En su página De Dribble Bros ¿Cómo te consiguen La página De Dribble Bros Mi brother? Y mira Dribleros Tenía que decirlo ¿Qué le tienes que decir A la gente Que les dice Dribble? Que tienen que madurar Dribble Bros En YouTube En Instagram En TikTok Y en todas las plataformas Digitales Bello Pues ya saben Mi gente Tío Dani PR El 14 de Enero En el Hotel Royal Thompson En Isla Verde Nos vemos allí Mi gente Sube ¡Yay!